Nos sentimos muy identificados con este programa. Sobre todo queremos hacer lo mejor posible. Nosotros ya veníamos trabajando de alguna manera por ser locales con muchos productores. Nos acercó muchísimo la ronda de negocios que se hizo hará un mes. Nosotros de ahí hemos sacado cinco proveedores nuevos locales en donde se acortan las distancias entre el productor y nosotros que somos el comerciante ante el cliente. Realmente, primero por la exhibición, segundo por la mejora de los precios porque se acortan los intermediarios y eso siempre es beneficiado ante la gente. Así que muy agradecido al Ministerio de la Producción por habernos visto protagonistas de este momento y estamos en plena disposición para seguir adelante con todo. Por lo que podemos ver, los productos de origen San Juan están apenas en la ingresa local. Están en todos lados. Justamente en la góndola de los aceites es donde más protagonistas somos nosotros los sanjuaninos. Y la verdad, el negocio es chico. Es chico como nos pasa a la mayoría de los negocios sanjuaninos tradicionales. No tenemos grandes superficies. Pero tratamos de tener la mayor cantidad posible. Primero por este acercamiento que les comenté al principio. Segundo, porque le damos la opción al cliente. El cliente le encanta elegir, le encanta saber. Y este por qué. Y bueno, esta es nuestra función. Tratar de aconsejar lo mejor posible. ¿El cliente estaba pidiendo en los últimos tiempos justamente que aparecieran en los góndolas los productos? Siempre lo piden. Pero el cliente no viene abierto. El cliente viene abierto como diciendo, bueno, vengo a buscar lo de todos los días. Y después está la ocasión. Ah, ¿y por qué voy a llevar el de origen nacional? Que es la gaseosa o que fuera el que permanentemente consumimos por los medios. Por la cantidad de publicidad. Entonces cuando nosotros le ofrecemos otra alternativa que es nuestra, que es mucho más fresca por los tiempos, porque es todo distinto, el cliente se prende enseguida. Y por una cuestión muy propia. Y después los precios. Los precios son mucho mejor. Entonces el cliente está abierto a las distintas circunstancias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mi gente. Gracias por este tiempo. En los mercados podemos entrar muchas veces. Yo vengo en representación también de la denominación de origen del UCMP. Yo estuve en San Juan. Tenemos una denominación de origen que la tenemos que dar a conocer. Y este puntapié del gobierno nos da un camino muy amplio para poder tener nuestra cultura acá en San Juan. Gracias. Gracias.